Manuel Alarcón, dirigente sindical de Ferticol, denunció este martes que la planta de la bocatoma de la empresa en la Ciénega San Silvestre fue desmantelada. Habían rumores de que estaban desmantelando la planta de la Ciénega, la tubería y toda esta situación. Bajaron, digamos, ya lo que quedaba, la estructura metálica y el resto de cosas que habían ahí y procedieron a venderlas por chatarra. Según Alarcón, los restos de esta planta fueron retirados del lugar con una maquinaria pesada que llegó hasta allí. Esta planta, esta unidad, lo que había hacía allí era que bombeaba el agua para el consumo general de la empresa Fertilizantes Colombianos, tanto como para la parte industrial como para la parte de consumo humano. En vista de esta cuestión, nosotros nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad? El asunto es porque dicen que van a arrancar la empresa, ¿cómo? ¿Qué fórmulas tienen? ¿Porque el agua? ¿Qué van a hacer? Porque es que ahí se necesita, el agua es la prioridad, porque ellos decían que comprarle agua a Edazaba, pero a Edazaba le están debiendo como 120 millones de pesos, y lo otro de que el agua esa es un agua para consumo ya tratada, para consumo humano, más no para consumo industrial. Aún no hay un pronunciamiento de la empresa Fertilizantes ante la grave denuncia.